Hola amigos, bienvenidos a Herbol, su programa favorito. Yo soy el Dr. Luis Vázquez Bolaños. Esmeralda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alejandro, buenos días. Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a iniciar, vamos a contestar muchas preguntas que ustedes hacen aquí en YouTube. Iniciamos. El siguiente pregunto. Salvador Morán Estrada, hagan un video de los beneficios del diente de león. Le vamos a decir a Ivonne que nos ayude con eso. Elia Cruz, ¿qué debo hacer? Pues ya no soy tan joven, más bien ya estoy vieja. Tengo 56 años, pero sí quiero cambiar mi manera de comer, pues ya tengo varias cosas en mi salud. Dice ella. Les deseo que Dios los bendiga. A mí me dijeron que yo tengo hígado graso. Tengo ultrasonido de abdomen. Ahí se demostró que tenga hígado graso. Me dijeron que debo de eliminar la repostería. Pero no tengo fuerza de voluntad. Así que tengo sobrepeso. ¿Qué me pueden recomendar? Que tenga fuerza de voluntad. Es lo más importante. Tiene que cambiar la alimentación y ahora sí que ser consciente que la única beneficiada va a ser usted. Las personas que le recomendamos que cambie su alimentación o que le recomendamos que haga un té o que haga un jugo o lo que sea. Solamente le estamos dejando una semilla a los pacientes o a las personas que nos están viendo. Pero en sí el mayor trabajo lo va a hacer usted en casa y de alguna forma se va a demostrar que se quiere a sí mismo haciendo las cosas. Es muy fácil comer mal y estar tomando pastillas para sentirse un poquito mejor. Pero hay que tomar en cuenta que todas estas pastillas y la misma alimentación la siguen enfermando y la siguen envenenando. Entonces si realmente se quiere y quiere hacer un cambio, tiene que empezar usted solita a quitar todos los alimentos que le están haciendo el hígado graso. Por ejemplo, las carnes, las harinas, toda la comida procesada, no sé. Azúcar refinada también. Todos esos alimentos son los que le están intoxicando el hígado y hay que acordarnos que el hígado tiene muchísimas funciones. Tiene más de 500. Entonces de repente el paciente ya trae, no sé, un malestar de cansancio o trae a lo mejor alergias o trae... Y no sabe ni por qué trae el hígado todo sucio, todo intoxicado. Entonces hay que atacar el problema. No tomar pastillas para alergia nada más o para dolor de cabeza o para cansancio o para depresión. Hay que atacar el problema desde la raíz. En este caso hay que eliminar los alimentos que le están ensuciando el hígado. Y le aconsejamos que empiece a consumir aceite de olivo en ayunas, unas dos cucharadas con una tacita con agua y jugo de limón todos los días. El té de diente de limón también le va a servir bastante para eso. Por eso, compresas frías en el abdomen también le ayudan para ir como desinflamando, deshinchando el abdomen. Siguiente pregunta. Marcelino Marmolejo. Yo tengo hígado graso y no hay medicamento para esto más que dejar las comidas procesadas enlatadas. Harina, azúcar, eliminar lo que está frito, los fideos, los postres, los azúcares. Sí, sí puedo comer frutas, vegetales crudos, almendras, nueces, todas las grasas de granos, agua, un poco de ejercicio y voluntad. Ánimo, porque lo acabo de lograr y me siento súper bien y si lo pude hacer también lo harás. Así que ánimo y a comenzar mucha suerte. Es lo que dice Marcelino. De hecho, hasta se parece, es un poco parecido a la pregunta de antes en algunas cosas, también problema de hígado graso. Y aquí está diciendo, o sea, está haciendo mención que es solamente tener voluntad de hacer las cosas. Ah, es que es una conversación que tuvieron entre los dos. Déjame, les digo lo que dijo. Vamos a andar aquí de chismosos. De modo, él ya se lo que nos dijo. Oye, Marcelino Marmolejo. Hola, buenos días. Unas preguntas. ¿Tú te has consultado con ellos o solo cambiaste tu alimentación? Y si me puedes decir más o menos qué exactamente es lo que comes, te agradezco mucho tu atención, ya que ellos nos toman la atención de responder. Como, no, aquí estamos, hombre. Lo estoy diciendo. Aquí estamos, Elia, contestando. Pero a veces no podemos contestar inmediatamente, pero claro que sí estamos a contestar sus preguntas. Creo que muchas personas a lo mejor esperan que se les responda ahí mismo como escrito o no sé. Y no ven a lo mejor todos los videos. Digo, puede ser también como eso. Sí, seguramente es lo que están esperando, sí. Aprovechan que... Aún me hicimos una respuesta ahí. Gracias. Pero son tantos que no podemos, no tenemos tiempo suficiente como para contestar 500 preguntas diario. Prefiero dedicarme a dar consulta. Y no es una respuesta de sí o no. O sea, sí, es toda una plática lo que les tenemos que dar. Así que decidimos hacer videos contestando sus mismas preguntas, ¿no? Para que así ayudarle a mucha gente. Con el mismo problema. Ahora, sí, medicamento para el hígado graso, medicamento en la farmacia no van a encontrar. Pero sí hay unos alimentos que le ayudan a mantener el hígado en buen estado. Como por ejemplo, es una ensalada de zanahoria con betabel rallado. O sea, el betabel crudo. O un jugo de zanahoria con betabel. Esto le ayuda mucho. El diente de león, como dijo Esmeralda, le ayuda para mantener el hígado en perfecto estado. O sea, lleve dieta vegetariana tan fácil como eso. Pero sería ideal que coma lentejas, garbanzos, tortillas, frijoles, todo esto. Pero nada que pase por el aceite. Nada. Con que hagas unos seis meses, debería de revertirse lo del hígado graso. Aunque ni siquiera venga a consulta. O sea, miren, yo les digo que vengan a consulta por si alguien está en la extrema necesidad de atenderse y no sabe cómo iniciar el cambio de alimentación. Pero hay muchísima gente que nunca ha venido a consulta y nada más de ver los videos de estar cambiando de alimentación y ya se está curando de muchas enfermedades. Y eso está muy bien. Si no quieren venir a consulta, pues no vengan y ya. Yo no tengo ningún problema. Yo encantado de que la gente se cure, pues a veces hasta solos. Qué bueno, ese es el chiste. Yo ya me cansé de ver tanta gente obesa en la calle aquí en México. Es vergonzoso. De vez es vergonzoso. A mí me da vergüenza. Y no es mi culpa. Porque yo no tengo nada que ver con eso. Pero ustedes van a otros países, van a poder, por ejemplo, vean películas de Japón, vean películas de otros países, o vean videos de otros países de Japón, por ejemplo, y no van a encontrar un solo gordo. Bueno, los que practican sumo, pero es diferente. Ellos lo hacen con ese propósito. Pero no van a encontrar gente obesa. No van a encontrar gente obesa. Los que hay son turistas. Ustedes van, por ejemplo, a otros países, salvo Estados Unidos, y van a encontrar que hay poca gente obesa. Y los que hay normalmente son turistas, o de Estados Unidos o de México. Es algo vergonzoso. Por eso yo quiero que cambien ustedes para que estén sanos. Ese es mi objetivo, nada más. Bueno, seguimos. Recuerden que el hígado se intoxica por tres razones principales. Por mucho medicamento de la farmacia, por alcohol y por grasas, por grasas malas, obviamente. Entonces, elimine estas tres, o por lo menos las grasas y el alcohol, si lo puede eliminar. Si está tomando algún medicamento fuerte, ese, obviamente, no lo quite. Pero si grasas alcohol y empieza a cambiar un poco su alimentación, y el aceite de oliva extra virgen, ese también ayuda a limpiar el hígado. El aguacate. Coma así un aguacate diario y esa grasa del aguacate, que es grasa buena, ayuda a limpiar el hígado. Nada frito, no como nada frito. Vamos con otra pregunta, pero no hace tiempo. Bettina Monti, ¿qué puedo hacer si tengo una roca en el riñón de 5 centímetros? Si son rocas. Pues bien, como no decía nada, pues yo. Dieta cruda, comer solamente frutas y verduras en estado natural, y le aconsejamos que empiece a tomar igual aceite de oliva extra virgen en ayunas, con un jugo de limón, el té de hierba del sapo le sirve mucho, y los ayunos, si se pueden hacer 3 días por semana, ayunos intermitentes, es comer solamente uno o dos tipos de fruta durante todo el día, está tomando mucha agua y nada más. Y sobre todo ayuno de sandía con agua de alfalfa para eliminar esta roca que tiene. Dieta vegetariana cruda, unos, hasta que se deshagan las piedras, la piedra esta en el riñón nueva, el té de cola de caballo, fenogreco dos cucharadas al día, dieta totalmente vegetariana. Siguiente pregunta, Vicky Rosselli, muy buenas noches, hace dos meses mi mamá falleció de insuficiencia renal, pero jamás nos dimos cuenta de eso, aparte ella ya no comía carne, pero tuvo complicaciones con los riñones, ahora el papá tiene también diabetes y no queremos que tome muchos medicamentos, así que quiero saber si me podrían recomendar alguna dieta, pues ya con esta experiencia de mi mamá, queremos que le hagan el papá. Bueno, lo mejor sería que llevar a dieta vegetariana, que no consuma alimentos procesados, solamente fruta, verdura, leguminosas, pero no fritas, o sea, frijoles, lentejas, habas, garbanzos, tortilla de maíz, todo eso lo va a poder comer, el tratamiento le va a ayudar muchísimo si es que lo pudiera seguir, y si no, bueno, pues haga su dieta vegetariana, vegetariana, no solamente es no comer carnes ni lácteos, sino tampoco alimentos procesados, que también son muy tóxicos para el cuerpo, no azúcar de ningún tipo, ni siquiera la que es light, ni nada de esas cosas, que también daña mucho al organismo, lo intoxica, lo aconsejable es utilizar miel, de la que usted quiera, pero solamente miel. El jugo de seis tomates verdes, del que le llaman tomatillo a algunas personas, del más grande, el que tiene cáscara, hay que licuarlo con el jugo de dos limones y un poquito de agua, y este jugo que se lo esté tomando todos los días, y sí es muy importante que las personas sean conscientes que si no está bien controlada su glucosa, va a dañar el riñón, como ya pasó en el caso de su mamá, y que las primeras etapas del problema renal, el paciente no siente nada, y usted tampoco se va a dar cuenta, y más si la persona ya tiene la presión alta, o sea si es hipertenso, pues menos se va a dar cuenta, ¿no? Entonces aquí es, estableciendo estudios para checar a ver cómo está, que no esté ya con, iniciando pues con algún problema renal, porque ahí sí ya sería un poquito más delicado, pues toda la alimentación y el tratamiento. Claro, si puede venir a consulta mucho mejor para darle tratamiento personalizado, pero nos pregunta ¿qué puede hacer? ¿qué dieta puede hacer? Bueno, para empezar eso, quitar todos alimentos de origen animal, alimentos procesados, que empiece, que consuma suficiente agua, porque una de las principales causas es que no consume agua, ¿cuánta agua debemos de comer? Bueno, bueno, ahorita esta persona, hay que consumir por lo menos 3 litros de agua, pero agua que sea de buena calidad, agua que le ayude a filtrar los riñones, porque si va a tomar un litro de café, pues entonces ya se está perjudicando mucho los riñones. Agua de, en el peor de los casos, agua sola, pero le estoy diciendo que consuma líquidos diuréticos, como agua de sandía, como agua de alfalfa, agua de perejil, agua de jamaica, y todo bien concentrado para ayudarle a los riñones. Ahora, fruta, fruta diurética, como fruta, verdura, como jícama, como pepino, y muy crudo, trate de hacerse una ensalada lo más cruda, las verduras lo más crudo que se pueda. Si quieren venir a consulta, recuerden que estamos en León y en Guadalajara, aquí en México. El domicilio está aquí apuntado. El teléfono también, ahí está anotado, para que nos llamen y se atiendan. Damos consulta por teléfono a todo el mundo. Así que hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chus! ¡Chus!